Buenos días. Como sabéis, se ha presentado una propuesta a la Junta de Gobierno que ha sido aprobada en relación con la resolución que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, en el que se modificaban y flexibilizaban las condiciones de los préstamos y co-de pago a proveedores, en la que se anunciaban tres paquetes y que, según las condiciones en las que estuviera el ayuntamiento, se podían acoger a unos y otros. De los tres paquetes, nosotros nos podemos acoger a la que mejores condiciones nos establecen, que es una rebaja del 1,4 puntos de interés, de los préstamos del ICO que se acordarán, pedimos 35 millones y medio. Entonces, a partir de que se autorice, como se ha autorizado por la Junta de Gobierno, se remitirá al Ministerio para que nos concedan esa rebaja del préstamo. Y, al mismo tiempo, nos hemos acogido a la plataforma, hemos hecho una adhesión a la plataforma informática del Ministerio de Hacienda para la factura electrónica, para que se presenten las facturas electrónicas dentro de la plataforma del Estado. Nosotros ya teníamos una a nivel de la Administración local, pero nos acogemos a la plataforma del Estado. Asimismo, nos acogemos al programa Emprenden 3, que es un programa también establecido por el Gobierno, en el que, simultáneamente, los emprendedores, las empresas, se pueden tramitar todos sus permisos y licencias simultáneamente en las tres Administraciones. Y eso lleva, como consecuencia, una agilización en todos los trámites para la apertura de las empresas. Se ponen en contacto, dentro de esa plataforma electrónica, con la Administración del Estado, con la Administración autonómica y con la Administración local. También nos hemos acogido a la formalización como máximo de un 30% para la apertura también automática, de forma electrónica, de la licencia de actividad que presenten las empresas en el municipio. Entonces, haremos como una licencia de actividad automática, con una declaración responsable, como si os acordáis, con la licencia express, pues esta, la licencia de actividad, también se va a realizar en un plazo inferior a tres días. Entonces, nos acogemos a esas tres medidas, así como a la reducción del 1,4% del interés de los préstamos. Gracias. Gracias. Gracias.